Un saludo para los perros callejeros de Comachuelo y Suacán Se vinieron a Callejeros Pichata, vamos a ver allá Al infierdito si ya está listo Vamos a ver, pero parece que aquí esta es la buena Este pleito va en serio, vámonos Ligio Venera Suélteselas ahí donde le lavió la banca, puertas señores Salió el dios de la sierra, vaya reglamentado, fuertísimo Tío Venera, bien sentado, Tío Venera, se quiere campañar Agua, 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 caliente, caliente, patrón, muchacho Unta la cintura, su destreza, se va Ándale Ándale, señoras y señores Impresionante, formidable Ándale